Música A través del apoyo de Care Prozade, a través del pueblo canadiense, el apoyo que hemos recibido de ellos, y ahí también la alcaldía, porque ha sido mancomunado, el apoyo que se nos ha dado es cómo capacitarnos, cómo salir adelante, cómo conocer nuestros derechos y cómo defenderlos también. Fue como el ente que nos ayudó para la legalización de nuestra Oficina Municipal de la Mujer, porque ya la oficina en sí existía, pero no estaba reconocida por las autoridades municipales, y a través del empoderamiento que nos dio Care a nosotros, las mujeres, incidimos con el alcalde para que esta oficina fuera reconocida por el alcalde, y que ya la coordinadora contara con un presupuesto para trabajar con las mujeres. Aquí en San Marcos tenemos la empresa de manualidades La Botija, ahí las mujeres elaboran el producto de pino, elaboran el vino, también productos de limpieza, elaboran canastas de hilo rígido, ellas se capacitan, ellas elaboran, ellas venden, ellas participan en ferias. El logro más importante es reunir las mujeres, porque así ellas generan ingresos, no están esperanzadas que si el marido les dio, tuvieron, si no les dio, pues no, entonces ellas llevan el 50% de estas canastas, se les da el 50%, entonces ya llevan a la casa ya su dinerito. Bueno, yo me siento bien feliz, pues, porque verdad es un logro que tenemos las mujeres, porque las mujeres valemos y podemos. La igualdad y la equidad también, entonces es un reto que todavía falta, pero que por ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.